Hola, bienvenidos a mi canal Nuestra Casa. En este video les voy a mostrar como hacer estos tres postres diferentes. El primero van a ser las galletas con mensajes. Para esto necesitamos galletas de azúcar. Para decorar, royal icing, unos palillos o cucharadas para pintar el royal icing. También necesitamos colorante vegetal y un marcador comestible. Lo primero que vas a hacer es colorear tu royal icing. Después lo vas a poner en una bolsita ziploc o en una manga pastelera. Enseguida vamos a empezar por decorar la galleta. Asegúrate que quede muy bien cubierta. Enseguida con un palillo vamos a tapar cualquier espacio que haya quedado en la galleta. Le damos unos golpecitos contra la superficie de trabajo para que quede liso el glaseado. Sigue haciendo el mismo proceso en el resto de las galletas y deja secar por completo. Una vez que el glaseado de las galletas esté duro, es señal que ya está listo para poder escribir. Le puedes poner cualquier mensaje que tú gustes. Y este es perfecto para el día de San Valentín. Se los puedes regalar a tu amiga, a tu amigo, a tu novia, a tu novio, a cualquier persona especial. Para nuestro segundo postre vamos a hacer paletas de chocolate con relleno de bombón. Para eso vamos a necesitar bombones o malvaviscos, palitos de paleta, chocolate, sprinkles y un molde en forma de corazón. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate en el microondas o lo puedes hacer a baño maría. Una vez que se haya derretido lo vamos a poner en una bolsita Ziploc o una manga pastelera. Empezamos por rellenar hasta la mitad del molde. Enseguida le vamos a poner el bombón y volvemos a rellenar el resto con chocolate. Y esperamos unos segundos para que se ponga firme y poder insertar el palito. Mientras vamos a poner sprinkles en los otros moldes y vamos a rellenar de chocolate. Ya que se haya puesto tantito firme, no mucho, es tiempo de poner los palitos en el centro de los chocolates. Y así sigue siendo el mismo proceso para el resto de los moldes. Y cuando termines deja reposarlo por unos 25 minutos hasta que esté completamente firme o duro el chocolate. Y sea más fácil de desmoldar. Desmolda con cuidado. Y lo que puedes hacer es embolsarlo y regalarlo a tus amigos en la escuela o en el trabajo. O dejarlos para la persona especial. Para este último postre, que es mi favorito, lo único que necesitas es algún molde de silicón en forma de corazón, chocolate derretido y alguna brochita para cubrir el molde. Ya que esté cubierto el molde con chocolate, lo vamos a dejar reposar para que se ponga firme y sea fácil de desmoldar. Después desmoldamos con mucho cuidado para que no se vaya a quebrar nuestro chocolate. Y enseguida, puedes empezar a rellenar ya sea con mousse o pudín o lo que tú gustes. En este caso yo estoy usando crema chantilly. Y para decorarlos, yo le agregué fresas, tú le puedes agregar tu fruta favorita. Y así de rápido puedes tener un delicioso postre para la cena romántica del día de San Valentín. Así que espero y les haya gustado este video. Ojalá y les sirva una de estas ideas. La verdad es que es muy fácil de hacerlas. Ya sea para los amigos, para el novio o para el esposo. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!